Escuche el Evangelio y una reflexión con Carlos Torres, DJ Gizam. Hoy es sábado 14 de julio del año 2018. Escuchemos y meditemos la Palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su Señor. Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse o nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios por amor nos ha llamado a esta vida y ha dado a cada uno una misión. ¿Tú sabes cuál es tu misión? La Biblia pone como ejemplo el llamado a personas importantes en la historia de la salvación, como Abraham en Génesis 12 o el de la Virgen María, Lucas 1. En la primera lectura que hoy leímos, encontramos la vocación del profeta Isaías en medio de una celebración en el templo. Dios lo purifica y luego le pregunta, ¿a quién enviaré? En medio de las primeras persecuciones romanas, las palabras de Cristo en el Evangelio dan ánimo y fuerza a los cristianos. Por tres veces repite, no tengan miedo ante las amenazas de la muerte. Algunos fieles optan por vivir su fe de modo escondido, intimista, y no debe ser así. Por eso Jesús dice, nada hay secreto que no llegue a descubrirse. Lo que les digo de noche, pregónenlo desde las azoteas. Al vivir como Cristo vivió, se desenmascaran los sistemas violentos, que acusan la muerte de mucha gente. Los poderosos y ricos que viven a costa de estos sistemas injustos y corruptos, son los que desencadenan las persecuciones. Jesús concluye garantizando, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hoy es importante plantearnos una pregunta, ¿y tú? ¿Reconoces a Cristo ante los demás? ¿O te da miedo hablar de Él? Soy Carlos Torres, deseo que tengas un excelente sábado. No te olvides orar por mí. Saludos desde Tijuana. Hasta pronto. No olvides pedir el Evangelio diario vía WhatsApp al 52 55 77 96 70 53 y vive tu fe.